El domingo pasado en este programa presentamos un análisis realizado por Confidencial basado en fuentes oficiales de Nicaragua sobre más de 6.000 muertos asociados a la pandemia del COVID-19 que están siendo negados por el gobierno que únicamente reconoce 154 fallecidos por el nuevo coronavirus. Y para analizar más a fondo el contraste entre los datos oficiales y la alarmante sobre mortalidad que se ha producido en estos ocho meses de pandemia, nos comunicamos en Washington con el Dr. Ciro Ugarte, director del Departamento de Emergencias en Salud de la Organización Panamericana de la Salud, OPS. Doctor Ugarte, el último informe del gobierno de Nicaragua registra 5.353 casos positivos por COVID-19 y 154 fallecidos. Este sería el segundo índice más bajo de la región después de Belice, representando el 1,5% de los fallecidos en Centroamérica. Este es un dato creíble, es un dato verificable para la OPS. Esta es la información oficial de Nicaragua. Bueno, es la información oficial de Nicaragua. Nosotros hemos expresado en repetidas veces que con la información escueta, creo que elaborada en un sentido de dar información solo lo estrictamente necesario sin expandir en otros datos que son imprescindibles, no es posible hacer una evaluación adecuada de la situación. Es por eso que en los reportes, nuestros reportes oficiales, señalamos que es información del gobierno y que hay otras fuentes que tienen otra información distinta a la oficial. Por ejemplo, el domingo pasado, Confidencial publicó un análisis basado en las estadísticas oficiales de fallecidos por neumonía, infarto, diabetes, hipertensión, que revelan que entre enero y agosto de este año hubo una sobremortalidad de más de 6.000 personas en comparación con los años 2017 y 2019 que los médicos y salubristas nicaragüenses asocian a la pandemia de la COVID-19. ¿Cómo valora la OPS esta nueva información sobre el COVID-19 en Nicaragua? La información de mortalidad es una información que tiene que ser evaluada y analizada a la luz de un estudio más exhaustivo, incluyendo la revisión de los certificados de defunción y los reportes de los servicios de salud y de otras entidades que registran fallecimientos. El llenado de los certificados de defunción es un problema global, sin embargo, en condiciones como la que estamos atravesando, la mortalidad incrementada en los países, entre ellos Nicaragua, está asociado directa o indirectamente a la COVID-19. En particular, si nosotros asociáramos las enfermedades, por ejemplo, hipertensión o diabetes o infarto como causas originales de muerte, estaríamos indicando que no existen servicios de salud suficientes para poder dar atención adecuada a esas personas. Y cuando un sistema de salud es sólido y es fuerte, entonces ese tipo de personas no fallecen. Permanecen o el rango de fallecimientos es similar o un poco más alto que en años previos. Si el incremento es sustancialmente alto, claramente tiene otro factor y ese factor en este caso es la COVID-19. Ahora, el Ministerio de Salud de Nicaragua describe estas muertes como comorbilidades y las separa completamente de la COVID-19. ¿Esta es una práctica aceptada por los ministerios de salud en otros países de América Latina para la OPS? No, el trabajo que estamos haciendo con varios de los países es de hacer un análisis exhaustivo de el exceso de mortalidad que estamos viendo durante la COVID-19. Y uno de los países con el cual hemos trabajado muy de cerca es México. En México se están, diría, sincerando las cifras de los fallecimientos y claramente el incremento de muertes están asociados principalmente a la COVID-19. Es cierto que debido a que los servicios de salud están saturados con pacientes de COVID o tienen mecanismos de restricción para el acceso de otras enfermedades, pero también porque la población decide no ir a los servicios de salud, es probable que haya un incremento de casos de fallecimientos por otras causas. Pero eso no puede explicar un incremento drástico, sustancial de los fallecimientos. Y entonces la respuesta es que nosotros estamos trabajando con varios países, México, Perú, Ecuador, Brasil y varios otros, en el análisis de la mortalidad por COVID y por otras causas. Si esta tendencia y estas proyecciones se corroboran, se confirman, Nicaragua sería claramente el país con mayor número de muertos por COVID-19 en Centroamérica. ¿Esto es una tragedia humanitaria? Bueno, efectivamente, si nosotros hacemos la comparación de las muertes, el exceso de muertes en Nicaragua y asociáramos todos ese exceso de muertes con COVID-19, tendríamos que hacer lo mismo en los otros países. Los otros países están informando las muertes por COVID y están informando muertes por otras causas. Entonces, tendríamos que hacer un análisis similar. Y cuando hacemos un análisis similar, ahí podríamos tener, digamos, una comparación de la situación en el país, pero efectivamente, como usted lo dice, seguramente no estaría entre los últimos lugares. ¿A qué se puede atribuir este alto nivel de letalidad de la pandemia en Nicaragua? Y le pregunto esto porque los médicos nicaragüenses, los saludistas nicaragüenses, han cuestionado la falta de prevención de parte de las autoridades, sobre todo en los meses de febrero, de marzo y abril, cuando promovieron aglomeraciones masivas y no dictaron ni orientaron a la población medidas preventivas. Incluso la propia Organización Panamericana de la Salud fue criticada desde Nicaragua por tener una actitud bastante complaciente con esa falta de prevención de parte de las autoridades. ¿Se puede investigar, se puede concluir que ha habido una actitud de negligencia frente a esta pandemia? Nosotros hemos dado recomendaciones específicas, tanto en forma privada, directa, como lo hacemos con todos los países en esas conversaciones técnicas y diálogos de cooperación técnica que hacemos en todos los campos. En el caso de la COVID-19, esas recomendaciones fueron transmitidas directamente a las autoridades de Nicaragua y luego que hubieron declaraciones respecto a que la OPS no estaba dando recomendaciones adecuadas. Por supuesto, incluimos nuestros comentarios también en las conferencias de prensa y como usted lo ha dicho, enviamos nuestra respuesta por escrito respecto a cada una de esas posiciones. La protección de las personas es el punto esencial de cualquier control de emergencia de salud pública como la COVID-19. Pero por otro lado, el poder implementar acciones para que las personas se protejan a sí mismas de la transmisión teniendo el conocimiento absoluto de cómo se transmite es una medida que todos los países han adoptado. El detectar el virus es, yo diría, una ventaja de los sistemas de salud fuertes. El saber dónde se está transmitiendo, con qué velocidad se está transmitiendo, tiene también una ventaja de salud pública, protege la vida de la población. El no compartir esa información claramente es una conducta que la OPS rechaza. Y lo hemos dicho varias veces, es importantísimo que la población sepa dónde está el virus, particularmente cuando los sistemas de detección están centralizados, cuando solo hay un laboratorio o un sistema cerrado de toma de muestras, de procesamiento de muestras y de información. Cuando eso ocurre, la información es aún más vital. Y, por supuesto, la circunstancia de alta mortalidad se refiere porque la población no tomó sus precauciones y hay un incremento significativo de casos en tiempos cortos que saturan los servicios de salud y no hay capacidad para salvar las vidas. Esos fallecimientos se deben a esas condiciones. Y los países más avanzados y los países menos avanzados toman en cuenta esos aspectos para reabrir la economía y hacer los ajustes necesarios en el tiempo. Es por eso que estamos viendo ahora una tendencia a un incremento de casos, pero el incremento de fallecidos no va al mismo ritmo debido a que los servicios de salud ahora están en mejores condiciones para recibir a esos pacientes, pero también porque la población está recibiendo sus resultados de pruebas a tiempo. Descentralizar la toma de muestras, descentralizar el procesamiento de muestras es una necesidad imperiosa en todos los países. Y eso es el punto, uno de los puntos esenciales para enfrentar un riesgo como este. En Nicaragua las pruebas están centralizadas en el laboratorio conocido como el Centro Nacional de Diagnóstico y Referencia. Nunca el gobierno ha brindado un informe en relación al número de pruebas que se han realizado y a los resultados de estas pruebas. Extraoficialmente se ha filtrado información del propio gobierno que ha sido analizado por epidemiólogos. En agosto de este año se conoció de 17.000 pruebas que se habían realizado en el CDNDR desde el 24 de febrero hasta el 10 de agosto. La tendencia era de 56% de positivos. Entonces había más de 10.000, casi 10.200 casos cuando el gobierno reconocía únicamente 4.000. Es decir, de acuerdo a esas pruebas se estaban ocultando más de 6.000 casos positivos. Entiendo que el epidemiólogo Álvaro Ramírez compartió con ustedes esa información para que los hombres analizaran esas pruebas. ¿Tienen alguna conclusión sobre esas pruebas? Que a la fecha de hoy, de acuerdo a informaciones extraoficiales del propio gobierno, se han hecho más de 30.000 pruebas. Bueno, Nicaragua no ha informado oficialmente cuál es el número de pruebas que ha realizado. Efectivamente hemos recibido información de varias fuentes, entre ellas la que usted menciona, y esa información ha sido analizada y colocada en los reportes que se comparten con todos los países. Es decir, es una información por... En los canales del Reglamento Sanitario Internacional establece que nosotros, la Organización Mundial de la Salud y la OPS como oficina regional, tiene no sólo la responsabilidad, sino la obligación de buscar todas las fuentes y utilizar todas las fuentes para hacer un análisis de la situación que ocurre en los países, para que los otros países, que son miembros, que se llaman estados parte, se protejan adecuadamente, pero también para que el país que está siendo afectado por una emergencia, reciba la información adecuada a tiempo. Es por eso que esa información fue analizada, fue compartida, y en nuestros reportes diarios colocamos una indicación, esta es información oficial, y existen otras fuentes, y colocamos inclusive dónde encontrar esas otras fuentes para obtener información de otro tipo, porque usted, toda la población, no sólo de Nicaragua, del mundo, necesita saber cómo estamos enfrentando juntos a la COVID-19. Se encuentra completamente a ciegas, en materia de pruebas, en materia de casos positivos, en materia de fallecidos por COVID-19, y hay suficientes indicios de que aquí se ha realizado un acto deliberado de ocultamiento de información de parte de las autoridades. ¿Puede la OPS realizar una auditoría en el país, aunque no sea solicitada oficialmente por el propio gobierno? ¿Tiene el expertise técnico, las facultades y la autoridad para poder hacer eso, dada la emergencia que vive el país? Expertise técnico, tenemos la capacidad para hacerlo, sin embargo, cada país es soberano en aceptar las misiones de evaluación, aunque Nicaragua es uno de los países firmantes del Reglamento Sanitario Internacional, así como muchos otros, en el cual se establece que una misión de evaluación debería ser aceptada por el país para hacer un análisis de la situación. Usted sabe muy bien, y lo hemos expresado otras veces, esperamos que Nicaragua acepte esa misión, porque esa misión ayudará al gobierno, pero sobre todo a la población, porque es una evaluación conjunta, no es una evaluación independiente, es conjunta. Es decir, analizamos juntos y revisamos y tomamos conclusiones sobre la situación, porque si nosotros hiciéramos una evaluación independiente por fuera, sin participación del gobierno, del laboratorio que hace las pruebas, de los servicios que prestan atención, estaríamos haciendo una evaluación incompleta. Entonces, por eso es que es tan necesaria una participación conjunta. Y eso, quiero decirle, que la cooperación técnica de la OPS con Nicaragua se mantiene en todos los demás temas, excepto para la COVID-19. Es un tema de decisión del país que esperemos que cambie, porque las condiciones creo que no dan para más. Hace más de cuatro meses la OPS también advirtió, alertó, reconoció que Nicaragua está en la fase de transmisión comunitaria. El gobierno habla más bien de contagios por grotes identificados. ¿En qué fase se encuentra la pandemia hoy en Nicaragua, de acuerdo a la información a la que ustedes tienen acceso? Nicaragua está en transmisión comunitaria, sigue estando en transmisión comunitaria de acuerdo a la evaluación que tenemos. ¿Qué significa eso? ¿Qué tipo de políticas de prevención o de reacción deberían adoptarse? Significa que el virus está siendo transmitido dentro de la población en Nicaragua y es preciso identificar dónde, primero detectar, detectar dónde está el virus y con esa detección informar inmediatamente a las personas que tienen el virus a aislarse y a todo hacer una investigación de los contactos para que entren en cuarentena. Aislamiento es distinto de cuarentena y quisiera aprovechar este momento para poder expresar esa diferencia. Aislamiento significa que la persona está en un lugar, en un ambiente y nadie sale ni entra de ese ambiente a menos que esté protegido. Eso se llama aislamiento. Hay veces que confundimos aislamiento con cuarentena. Cuarentena es una persona que tiene restringido el movimiento para poder ir a otros lugares mientras no se determine que la persona está enferma o no. Y eso puede durar unas 14 días. Y entonces las personas que están enfermas o sintomáticas inmediatamente en aislamiento. Las personas que han sido contactos de una persona que es positiva a COVID-19 tienen que entrar en cuarentena. Pero imagínense, si el resultado de la prueba usted la recibe 7 días después o 15 días después o no la recibe, ¿qué pasa con los contactos? Los contactos van a, varios de ellos van a tener la enfermedad y van a transmitir la enfermedad. Entonces la transmisión comunitaria significa que es necesario implementar las medidas del uso de mascarilla permanentemente en todo lugar público. el distanciamiento físico de otras personas al menos un metro. Esa es la recomendación de la OMS, pero varios otros países dicen, no, puede ser hasta dos metros. Y el tercero, la higiene de las manos. Yo creo que esas tres medidas que le acabo de mencionar, que han sido repetidas en múltiples ocasiones por la organización, han sido recogidas por el Ministerio de Salud y las ha expresado para varios ambientes. Yo creo que estamos en una línea más cercana, pero es necesario implementar mucho más esas medidas porque, por ejemplo, los eventos con aglomeración de muchas personas es el momento propicio para que el virus se transmita de persona a persona. No deberíamos promover eventos masivos. Es poner en riesgo innecesario a la población. Eso no significa que deberíamos parar la economía. La economía es el motor de la vida suya, de la mía, de todos los demás. Es decir, hay un sistema de producción, no solamente de bienes, también de servicios, que es esencial. No podemos estar en aislamiento o en cuarentena todos. Es por eso que un análisis adecuado, rápido, de la detección y luego aislamiento y cuarentena, ha hecho que los países que han implementado esas medidas puedan haber controlado mejor la COVID-19. Sin embargo, hay otros que han dicho, no, es mejor que todos se expongan para que todos creen inmunidad contra el virus. La verdad, en lugar de ser una inmunidad colectiva, es una tragedia colectiva. Y eso lo ha expresado no solamente la OPS, también el director general de la OMS, ha expresado que una conducta de este tipo no se ha dado, no se debería dar y está en contra de los principios del control de cualquier epidemia en el mundo. Sin embargo, como decía usted antes, en este proceso, si se puede llamar segunda etapa de la pandemia en la región y particularmente en Nicaragua, no sabemos cuántos contagiados hay, lo que sí podemos ver es que hay menos fallecidos y menos personas hospitalizadas en situación crítica en los hospitales, por lo cual hay una tendencia y un estado de relajamiento en la población, en las autoridades, en diferentes sectores. ¿Qué recomendación tiene hoy la OPS para Nicaragua frente a esta realidad? La gente dice, pero si esto ya pasó porque ya no hay entierros express, ya no están saturados los hospitales y por lo tanto las medidas de relajamiento han bajado considerablemente. La disminución de la transmisión y de los fallecimientos se da precisamente porque las personas tomaron las medidas de protección. Es decir, la lección que debemos aprender de eso es que debemos continuar tomando las medidas de prevención y de precaución. Si nosotros decimos, ya pasó, estamos entrando otra vez en la fase inicial y hay muchas lecciones de muchos países que tienen igual o mayor capacidad que Nicaragua, que han entrado en fases de muy alta transmisión, donde el número de fallecidos se ha incrementado masivamente. Aunque no puedo manifestar las cifras exactas de Nicaragua por las razones que usted sabe, las cifras públicas que vienen de muchos de los países de las Américas muestran, por ejemplo, que en las últimas 24 horas casi el 60% de todas las muertes en el mundo han ocurrido en las Américas. Y más o menos 47% de todos los nuevos casos han ocurrido en las Américas. Entonces decimos, ¿entramos en la segunda fase? ¿O es tercera? ¿O es cuarta? ¿O es quinta? Esas líneas no existen desde el punto de vista de enfrentar una epidemia como esta. Esto es un proceso de largo aliento. Necesitamos protegernos todos todavía por muchos meses más. Sé que no es una buena noticia, porque no quisiéramos, nadie quisiera estar o aislado o en cuarentena o en restricción de movimiento. Pero el uso de mascarillas en todo momento es imprescindible. La higiene de manos en todo momento es imprescindible. En la distancia física es imprescindible. Esas tres medidas deben ser mantenidas por todos durante largo tiempo. Y hay un problema más. La mayor cantidad de nuevos casos y fallecidos se están presentando en entornos familiares. Es decir, nuestros hijos, nuestros familiares, están cansados y hasta preocupados de que uno llegue a la casa después de haber estado con otras personas o en otros ambientes y dice, bueno, ya estoy en casa, no me voy a contagiar con ninguno de ustedes. Se quita la mascarilla y aparentemente está sano. Bueno, los brotes están ocurriendo en las familias casualmente por eso. Es imprescindible. La relación entre padres, hijos, adolescentes, niños, ancianos, esa relación tiene que ser una relación de amor. El mayor amor se puede demostrar protegiéndose al otro sin entrar en una fase de angustia, pero sí en una fase de comprensión y análisis porque todos estamos en esto. Nadie quisiera, ni un adolescente ni un niño quisiera ser la causa de que su abuelito o sus padres se enfermen. Y quiero darle otro dato más. En muchos de los países, la mayor cantidad de casos se han presentado entre la edad de 20 y 39 años, pero en esa edad la cantidad de fallecidos y de hospitalizaciones ha sido baja. En las últimas semanas se está observando una tendencia en el mundo de un incremento de hospitalizaciones y de fallecimientos en ese grupo de edad. Todavía no cercano a los ancianos, es decir, a las personas de mayor edad, pero es preocupante y tiene que ver con el sentido de su pregunta. Relajamos las medidas de precaución porque nos sentimos que no nos va a pasar a nosotros. La verdad es que muchos de los que están entre 20 y 39 años de edad sufren también de condiciones que los ponen en mayor riesgo y el virus los va a detectar. El virus está atento y los va a enfermar y les va a causar mayor enfermedad a esas personas. Gracias doctor y esperamos que pronto se abran las puertas de Nicaragua para la OPS. Muy bien, continuaremos trabajando por la salud de las y los nicaragüenses.